Noticieros, Rancherita del Aire. Murió por neumonía atípica la bebé de 10 meses en el Hospital General. Fue muestreada para descartar un COVID-19. En entrevista, la directora interina del Hospital General de la Secretaría de Salud, Elba Rosario Tello Orduña, aseguró que sí había cirujano en el nosocomio, pero que se dificultó el acceso vascular. Así es, bueno, ya nosotros hicimos la investigación pertinente a este caso, desde que la paciente llegó aquí a la unidad, estuvo acompañada en todo momento del médico neonatólogo. Estuvo recibiendo atención, sin embargo, el estado de gravedad de la pequeña dificultaba mucho lograr un acceso vascular. El lapso en el que estuvo hospitalizada aquí, pues fue un lapso bastante corto. Sí teníamos cirujano en el hospital, pero ahí traíamos una contropersia, porque una venodisección en una pequeña es bastante complicada. Incluso en un adulto es un procedimiento que puede tardarse hasta una hora para poder lograr un acceso vascular. Entonces, pues me temo que posiblemente les pasara una información incorrecta. La pequeña estuvo en otros hospitales. Entonces, obviamente la trasladan acá porque es un hospital COVID. Sí, tengo entendido que la pequeña llegó inicialmente a la clínica de especialistas y posteriormente pues ya llegó acá con nosotros. Derivado de que allí en la clínica de especialistas se sospechó que su cuadro era compatible o sugestivo de COVID, fue que se comentó la posibilidad de que requería hospitalización en un hospital, digo, en un área que tuviera acceso o tratamiento para este tipo de pacientes. En este caso, ¿las pruebas se las hacen en el hospital o donde llega primero o ya se las hacen al momento en que está hospitalizada aquí? Bueno, tengo entendido que en el caso de esta pequeña sí se muestrió en la clínica de especialistas que fue la unidad a donde llegó inicialmente. En caso de que no haya sido muestreado, porque nosotros preguntamos con el paciente o con el familiar, a todo paciente que ingresa aquí al área hospitalaria de COVID, se muestrea. Tenemos obligación de muestrear a todo paciente que ingrese aquí al hospital. ¿Ya les confirmaron que uno es positivo, una persona que tienen ingresada de acuña? Sí, así es. Ya tenemos un paciente que había sido referido en días previos, ya nos llegó su resultado y se encuentra positivo y actualmente nos encontramos a la espera de tres resultados más. ¿Estas personas están delicadas, están graves? Sí, dos de ellas están con relativa gravedad de su padecimiento y las otras dos en este momento se encuentran estables, sin embargo, pues sí tengo que mencionar que pueden estar bien en el día de hoy, pero como la enfermedad es una enfermedad que avanza rápido, de un día para otro puede haber cambios en su estado de salud. Entonces, ¿ahorita no faltan médicos en lo que es el área de COVID? De hecho, ahorita tengo mi médico que ya ingresó a dar seguimiento y manejo a los pacientes que se encuentran ingresados ahí.